Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Luego de juntos haber entendido el por qué el Bitcoin y el Blockchain son una revolución tecnológica y financiera, en esta cuarta cripto clase quiero que analicemos por qué existen otras criptomonedas. ¿Cuál es la diferencia con una moneda digital y cuántas generaciones de criptomonedas tenemos hasta este momento? Como ves es una entrega muy interesante que te puede facilitar aún más tu interacción con otras monedas distintas al Bitcoin. Así que comencemos. Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y luego de haber analizado los conceptos básicos sobre el Blockchain y el Bitcoin, creo que estamos listos para aprender por qué es que existen otras criptomonedas, por qué no es suficiente solo con Bitcoin y cuál es el futuro de esas criptomonedas. Para comenzar con este fantástico tema, creo que deberíamos analizar la definición de lo que es una criptomoneda. Por tanto, una criptomoneda es un activo digital diseñado para funcionar como un medio de intercambio que utiliza la criptografía para asegurar sus transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos. Yo sé que tal vez esta definición muy técnica no te da todo el concepto claro de lo que es una criptomoneda, pero creo que sería mucho más fácil si lo comparamos entre una moneda digital y una criptomoneda. Entonces, una moneda digital es básicamente un dinero utilizado en Internet. Por tanto, es dinero que solo existe de forma digital y no tiene ningún equivalente físico en el mundo real. Sin embargo, tiene todas las características del dinero tradicional, al igual que el dinero fiduciario clásico, pues puedes obtenerlo, ser transferido o cambiado por otra divisa. Puedes usarlo para pagar bienes y servicios y las monedas digitales no tienen, digamos, fronteras geográficas, polopolíticas. Las transacciones pueden enviarse desde cualquier lugar y recibir, digamos, un punto en cualquier parte del mundo. Un ejemplo del dinero digital, para que lo tengas mucho más claro en esta explicación, es, digamos, hoy en día cuando tú compras con tu tarjeta de crédito un café o cuando le haces una transferencia de dinero a un amigo. En estos casos, nunca utilizas, digamos, el dinero físico en un papel, una moneda, para hacer estas transferencias, ya que todo lo que haces es simplemente enviar a través de la red. Cuando tú utilizas, digamos, depositas ese dinero físico en tus fondos de tu cuenta bancaria y para efectuar ese pago, simplemente mueves ese dinero a través de la red. Es así de sencillo. Y entonces, ¿qué son ahora sí las criptomonedas? Son un tipo de moneda digital, pero estas, más que dinero común, son un activo utilizado como medio de intercambio que se considera mucho más confiable por estar basado en la criptografía. Uno de los principales objetivos de la criptografía es el tema de las comunicaciones y cómo hacerlas más seguras. Por tanto, las criptomonedas a través de algoritmos y protocolos permiten que ninguna información se modifique y tal cual como tú lo ves aquí en este cuadro, las criptomonedas usan el blockchain y un ledger o libro de cuentas descentralizado, el cual hace que, en teoría, ninguna autoridad supervisora pueda controlar las acciones de los usuarios de la red. Luego de hacer esta explicación un poco sencilla y preliminar acerca de estos dos conceptos, ahora sí quiero que veamos una explicación a mayor detenimiento sobre las diferencias entre estas dos monedas. El primer elemento diferenciador es el tema de la estructura. Las monedas digitales normalmente son centralizadas, como puedes ver acá en esta gráfica, es decir, hay un grupo de personas y computadoras que regulan el estado de las transacciones de la red, mientras que las criptomonedas son descentralizadas y las regulaciones son hechas por la mayoría de la comunidad. Un ejemplo de centralización, obviamente, sería una moneda creada y controlada por un banco o un gobierno y un ejemplo de centralización es, obviamente, el Bitcoin. Y la segunda gran diferencia es el tema del anonimato. Las monedas digitales requieren normalmente identificar al usuario, por tanto, necesitas formas de identificación, como una foto o un documento de identidad emitido por una autoridad pública, es decir, la información que normalmente necesitas para crear una cuenta bancaria, por darte un ejemplo. Mientras que para comprar, invertir o hacer cualquier transacción con criptomonedas, no necesitas en teoría este tipo de identificación, aunque esto no significa que las transacciones sean completamente anónimas. Es decir, aunque, por ejemplo, tú tienes una dirección de una billetera de criptomonedas que normalmente no contiene información personal, como tu nombre o dirección de tu casa o identificación de seguro social, cada transacción sí es registrada y, por tanto, los remitentes y los destinatarios son públicamente conocidos. Así que, si estás en una red pública, todas las transacciones pueden ser rastreadas, ya que, como te he comentado, por ser una red descentralizada, todos nos verificamos y nos validamos. El tercer aspecto diferenciador, y tiene que ver mucho con este tema del anonimato, es el tema de la transparencia. Y es por esto que considero que las criptomonedas son, desde su naturaleza, mucho más transparentes que, digamos, las monedas digitales, porque al ser montadas, digamos, cada transacción a la cadena de bloques, todos, en teoría, podríamos acceder a esta información sobre el tipo y el número de transacciones y si son válidas o no. Mientras que en los movimientos que haces con tu dinero digital, pues es completamente privado y tu banco o cualquiera que sea la institución por intermedio de la cual tú estás haciendo esta transacción, siempre va a restringir esa información. Y el otro aspecto muy importante en el tema de las diferencias entre las criptomonedas y las monedas digitales es el tema de los aspectos legales. La mayoría de los países tienen un marco legal sobre el tema de las monedas digitales. Por solo darte un ejemplo, existe la directiva del 2009, la directiva 110 de la Comunidad Económica de la Unión Europea y también para el mercado de los Estados Unidos existe el artículo 4A que regula, digamos, el Código Uniforme de Comercio en los Estados Unidos. Entonces, estos son marcos legales que existen para establecer ciertas reglas de juego en el tema de las monedas digitales. Mientras que no podemos decir lo mismo de las criptomonedas en este momento. En la mayoría de los países, digamos, no hay un estado oficial todavía definido que regule el tema de las criptomonedas y hasta ahora las autoridades están definiendo cuál sería su marco legal, su posible relación con el mercado tradicional y su impacto en términos fiscales o, digamos, en temas de impuesto. Comprendido todo el significado de las criptomonedas y sus diferencias generales con las monedas digitales, ahora vamos a conversar un poco sobre los tipos de criptomonedas que existen. Actualmente, hay tres tipos de generaciones de criptomonedas. La primera generación es la muy bien conocida Bitcoin que estuvimos analizando en la criptoclase anterior y el gran problema del Bitcoin es que, pues, obviamente, el problema que el Bitcoin trató de solucionar en el 2008 desde su creación fue que, bueno, podemos crear dinero descentralizado, es decir, que en vez de existir, digamos, un dinero creado por un gobierno o un banco central, pues, podríamos tener dinero que existiera en cadena de bloques descentralizada que nadie controlará, pero que todos podríamos, como comunidad, verificar y validar. Y si esa moneda fuera escasa, pues, obviamente, permitiría que no existiera una inflación y sería transable para que todos realmente la pudieran utilizar. Es decir, al no existir ese gran problema que tienen las monedas tradicionales, obviamente, podría funcionar en el futuro. Todo esto con el objetivo, obviamente, de evitar que las directrices macroeconómicas de un solo líder o de un gobierno pudieran afectar nuestras finanzas y aumentar los costos por las transacciones. Innumerables, pues, son, obviamente, los ejemplos de imperinflación o crisis económica a lo largo de nuestra historia mundial que hemos visto cuando un solo gobierno o un solo grupo está manejando la macroeconomía y la política fiscal de un país. Realmente, el Bitcoin fue la primera criptomoneda que trajo la grandiosa idea de permitir realmente enviar dinero o hacer un pago por Internet entre dos personas sin la necesidad de un tercero. Y gracias a su éxito, pues, obviamente, hemos podido ver cómo esta idea pasó de ser utilizado por un grupo muy pequeño a una plataforma con millones de usuarios, con un volumen actualmente, como lo puedes ver acá en esta gráfica, de casi 197 mil millones de dólares. Es, en realidad, impresionante el crecimiento que ha tenido esta moneda y pasó de tener un valor de cero dólares alrededor de los 11.690 en la actualidad. Y como medio de transacción, esta plataforma, en realidad, ha sido muy exitosa. Pero en lo que ha tenido una limitación el Bitcoin es en tener en cuenta que detrás de cada envío de dinero, de cada paso de dinero, hay un contrato, hay unos términos y unas condiciones, hay una historia detrás de eso. No es solamente el mero paso de dinero entre Alice y Bob, como puedes ver acá en este ejemplo, sino que existen situaciones en las que, por darte un ejemplo, Alice le entrega a Bob dinero, sí y solo sí hace un buen trabajo decorando la sala de su apartamento. Entonces, como Bitcoin era muy limitado para procesar transacciones en contratos donde ciertas condiciones podrían cambiar en el proceso de cumplimiento, cada vez que un usuario quería aplicar el Bitcoin en ese tipo de escenarios, necesitaba crear una nueva criptomoneda específica para cada situación y que describiera exactamente ese tipo de contrato. Es por eso que en el 2014, los fundadores de Ethereum presentaron una novedosa idea llamada los contratos inteligentes y crearon lo que ha sido catalogado como la segunda generación de las criptomonedas. En términos informáticos, Ethereum creó un lenguaje programable para permitir que con una sola moneda o bajo una misma plataforma pudiéramos crear contratos personalizados diseñados a necesidades específicas y ha tenido en realidad un gran éxito. De hecho, muchas criptomonedas en la actualidad están basadas en este ecosistema y coexisten en lo que ha sido llamado como la plataforma o el ecosistema de Ethereum. Sin embargo, Ethereum, así como Bitcoin, actualmente también se enfrenta a dos grandes problemas. Número uno, el tamaño de sus bloques para tener la capacidad de procesar millones de transacciones simultáneamente. Y número dos, el tema de la gobernabilidad. Por ser plataformas descentralizadas, es muy difícil crear consensos entre la comunidad y es por eso que cada vez que hay discusiones sobre la forma de lidiar con los problemas, en vez de tener una solución uniforme a las actualizaciones, como los hardforks, con nombres, por ejemplo, como de Bitcoin Cash o de Ethereum Classic. Es decir, no ha existido, digamos, un consenso entre toda la comunidad y por eso es que siempre surgen, digamos, la moneda original, pero con cambios y diferencias por no haber llegado a ese acuerdo. Y bajo este contexto que surgen las monedas de tercera generación, las cuales están enfocadas a dar una solución a tres problemas fundamentalmente. En el tema de la capacidad o tamaño, es decir, ellos buscan mejorar la capacidad de transacciones por segundo, cuántos datos podrían procesar en esas redes, dependiendo del tamaño de los bloques, si son de un megabyte o si son de 10 megabytes. Y por último, esta capacidad de almacenamiento para guardar todas las transacciones, así sean relevantes o no. El segundo tema muy importante que está tratando de mejorar las monedas de tercera generación es el tema de la interoperabilidad, es decir, cómo hacer para que los sistemas o lenguajes diferentes puedan coexistir y entenderse entre ellos. En un universo donde existen bancos, Bitcoin, Ethereum, monedas de tercera generación, como IOTA o Cardano, por solo darte unos ejemplos, cómo hacer para que puedan relacionarse y operar eficientemente cuando se necesiten. Es por ello que estos sistemas de tercera generación están creando una tecnología para lograr tener una mejor comunicación entre los ecosistemas, evitar fallos o hackeos e impedir que en el proceso una moneda pueda quitarle más valor a otra criptomoneda. Y el tercer aspecto muy importante que está tratando de mejorar las monedas de tercera generación es el tema de la sustentabilidad, es decir, buscar que esta idea revolucionaria pueda mantenerse económicamente en el tiempo y sobre todo que atraiga mucho más negocios. Como hemos visto, muchos eventos de ICO, muchas empresas de ofertas iniciales han conseguido en realidad recaudar millones de dólares para arrancar sus empresas, pero también se ha visto que en varias ocasiones que luego que las empresas se ven muy limitados en qué hacer con toda esa cantidad de dinero y en qué dirección ir para atraer más capital y crear negocios con aplicabilidad real que permita su mantenimiento en el tiempo y una proyección positiva en el futuro. Yo sé que a este momento de la clase tú también podrías estarte preguntando, pero bueno, muy interesante toda esta información técnica sobre las diferencias entre las criptomonedas, las monedas digitales y las diferencias entre los tipos de generaciones que existen en la actualidad en el blockchain, pero y cómo toda esta información me puede realmente servir al momento de tomar decisiones de inversión. Yo te diría que esto en realidad te va a ayudar y mucho. La mayoría de personas digamos se lanzan a este mercado comprando Bitcoin solo porque pues han visto por las noticias los niveles récords que ha logrado digamos la moneda en el último año y luego también puede ser que un amigo te aconseja mira deberías comprar esta moneda X porque está creciendo y también compra esta otra porque leí que todo el mundo está haciendo lo mismo o porque se viene un evento de hard fork y esta persona pues efectivamente hace este tipo de inversiones sin tener mucho conocimiento y normalmente este tipo de inversiones infelizmente no tienen un buen desenlace porque pues en realidad esa persona no supo qué estaba haciendo con su dinero, invirtió un capital en una empresa de la cual ni siquiera conoce su tecnología si realmente su producto o servicio ha conseguido aliados o negocios o qué es eso de eventos de hard fork y monedas gratis. Es por ello que si tú por ejemplo conoces desde ahora qué es un Bitcoin o sea una moneda de primera generación y luego conoces qué significa Ethereum que es una moneda de segunda generación y luego puedes diferenciar las monedas de tercera generación y qué es lo que hacen obviamente tu espectro se va a ampliar y comenzarás a planificar un diseño de una toma de decisiones teniendo en cuenta las características de cada moneda para saber si quieres tenerlas en tu portafolio como una inversión a corto, mediano o largo plazo por tanto saber si una moneda es la respuesta digamos a las falencias de otra o si definitivamente ese proyecto no soluciona o aporta nada a esta revolución tecnológica definitivamente te permitirá tomar decisiones informadas basadas en un mejor análisis que te hagan disminuir los riesgos en un mercado tan fascinante pero también muy volátil como este. Esta era finalmente la intención que yo tenía con esta cripto clase y espero como siempre pues que haya sido muy valiosa para ti y para tu criterio como inversionista y para despedirme me gustaría dejarte con la siguiente actividad de clase me gustaría que reforzaras tu conocimiento de lo que hemos aprendido hoy en esta entrega así que me gustaría que buscaras en internet dos criptomonedas de tercera generación y las compararas con el Bitcoin y el Ethereum y analiza cómo quieres que sea la composición de tu portafolio es decir, te gustaría tener más monedas de primera generación o te gustaría tener más de segunda o de tercera me parece que es un ejercicio muy interesante como medida para tratar de planear tu portafolio a corto, mediano y largo plazo estaré muy atento a todos los comentarios y preguntas que tengas sobre esta cripto clase muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima entrega chao chao